Bueno, Tomás y Galleros seguimos barato y gozando en el escenario de su toro pasión, Marimar. Buenas noches, Marquipa. Buenas Marimar. Nos sientan el corazón cerrado. Un buen tercino pa' ayer. Saludos con la señorita, la manito arriba. Y la mano, mano hacia arriba. Y la mano, mano hacia arriba. Y la mano para arriba, mano para arriba. Suena, suena. Así que saltalo, saltalo, saltalo. Salta, saltalo. Escuchalo. Sin que jamás lograré entender el por qué te burlaste de mí. Por qué te amé más que a mi vida. Vamos, dice. Pero hoy te has burlado de mí. Escuchame. No quiero verte. Nunca más. Vamos. Así que vete. Vete. Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. Así que vete, vete, ya no te quiero, ya no te quiero. Son cosas del amor. Así es la vida. Vete. Porque te burlaste de mí. Vete. Súbete Siente la diferencia Saltando, saltando, saltando Siga, 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 siga Para nuestros amigos del Club de Fase Van y Van Salud, salud chicas, salud Y arriba de equipa Escúchalo Yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste De mí Yo que llamé Más que mi vida Me doyte a tu lado de mí Escúchalo Yo que llamé Nunca más Yo que llamé Vete mi amor Yo que llamé Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Básalo Así, así Así que vete Vete, 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 vete Vete de mi vida Mi amor Ya no te quiero Ya no pasa nada Lo nuestro se acabó Lo nuestro se terminó Bala, bala, baila Sal, sal, sal Siga, siga, siga Siga, 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 siga Sí, 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 sí